Página 23. Objetivo controlar el déficit y la deuda y reducir la presión fiscal. Tras años de constantes subidas de impuestos, el Partido Popular reafirma su vocación de reducir la presión fiscal a los ciudadanos. Queremos aliviar la carga fiscal de las familias, de los autónomos, de las empresas. Proponemos una política fiscal no confiscatoria, a través de una reforma que alivie la situación de quienes más dificultades tienen. Por otra parte, la acumulación de deuda se sitúa actualmente en más del 110% del PIB, pone una losa sobre nuestra competitividad presente y futura. Nos comprometemos a abordar una política de mayor equilibrio presupuestario. 41. Aprobaremos un alivio fiscal inmediato a las familias. Corregiremos los efectos de la inflación en la tarifa del IRPF que supone una subida real de impuestos, sobre la clase media. Reduciremos el IVA a la carne, pescados y conservas con carácter temporal. 42. Realizaremos una reforma integral del sistema fiscal, con criterios de eficacia, equidad y sostenibilidad de los servicios públicos destinada a proteger el ahorro, la inversión y fomentar la creación de empleo. Eliminaremos el impuesto a las grandes fortunas, y simplificaremos el IRPF y el impuesto sobre sociedades para las pymes, con especial atención a las empresas con pérdidas y aquellas que incrementen el promedio de su plantilla de trabajadores con contratos indefinidos. 43. Equilibraremos la relación entre el contribuyente y la administración tributaria. Estableceremos un estatuto del contribuyente. Incorporaremos el derecho al error en el ordenamiento tributario español, para minimizar las consecuencias de los errores que se puedan producir en las declaraciones de contribuyentes con un registro histórico de cumplimiento. Revitalizaremos el Consejo para la Defensa del Contribuyente, ampliando sus competencias y potenciando la independencia de sus integrantes. Reformaremos los tribunales económico-administrativos. Impulsaremos la transacción judicial y dotaremos de mayor seguridad jurídica a las operaciones tributarias. 44. Con el fin de promover la inversión y el desarrollo económico en España y facilitar la movilidad internacional, mejoraremos el régimen fiscal para nuevos residentes, ofreciendo incentivos fiscales atractivos y competitivos a nivel global. 45. Haremos al inicio de la legislatura una profunda revisión con la IGAE de la situación, real de las cuentas públicas, los compromisos de gasto adquiridos por el actual gobierno y las obligaciones pendientes. 46. Reformaremos la Ley de Institucionalización de la Evaluación de Políticas Públicas, con el fin de garantizar su correcta aplicación. Fortaleceremos el papel de la AIREF como evaluador independiente de eficacia y eficiencia de las políticas que contribuyan a la optimización en el uso de los recursos públicos en todos los niveles de la Administración. Página 24. Proponemos una política fiscal no confiscatoria, a través de una reforma que alivie la situación de quienes más dificultades tienen. 47. Intensificaremos el proceso de contratación centralizada en la Administración como herramienta de ahorro de costes. Analizaremos a fondo las necesidades a cubrir y las respuestas que ofrece el mercado, con el objetivo de obtener una adecuada correspondencia calidad barra diagonal precio. Ampliaremos el alcance de los contratos a centralizar, incorporando áreas como la eficiencia energética, el mantenimiento de edificios e instalaciones, y los servicios de ciberseguridad. Asimismo, implementaremos mecanismos que garanticen la inclusión de las pymes en estos procesos, por ejemplo, estableciendo lotes en los contratos a licitar que sean más accesibles para estas entidades. Gracias. 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 Gracias.